En este video te quiero mostrar el Cubo Merch. Es una tecnología que usa la realidad aumentada a través de unos códigos que están aquí en este cubo, el cual es súper económico, vale unos 19 dólares en Amazon y te sirve para crear cosas como las que te voy a mostrar en este momento y las puedas aplicar en seguridad y salud en el trabajo. Primero ingresamos al aplicativo que trae el cubo, se llama Object Viewer. Ahora aquí te muestra todas las interacciones que están cargadas, en este caso es una planta, le das clic, le das play y ahora al buscar el código en el cubo se observa lo siguiente, mira, ahí está lo que hemos precargado. Ahora mira, esta es mi mano que es real, en la mesa es real y en la parte aumentada es lo que estás viendo en la pantalla del celular. Entonces sus trabajadores podrían ver esto, le podrías poner un reto por ejemplo, identificar peligros, identificar algún acto inseguro, alguna condición insegura, buscar algo. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos decirle en este caso, que encuentren los escritores, que identifiquen si hay alguna condición, algún acto inseguro por acá y todo de una manera muy interactiva, con su celular, mira todo lo que puedes hacer con el cubo Merge. Esta es una de las interacciones, sin embargo, con tu creatividad podrías hacer muchas más. Espero que te pueda servir, gracias.